¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy voy a hablar de mis cinco ciudades o pueblos favoritos en mi país, Argentina. Empecemos. Bueno, número 5. En el número 5 tenemos a la ciudad de Salta. La ciudad de Salta está en la provincia que se llama Salta y es al norte de nuestro país. Realmente fue muy difícil elegir entre Salta y Jujuy, que son provincias limítrofes, es decir, que están una al lado de la otra. Pero decidí elegir Salta. ¿Por qué? Porque la ciudad es un poquito más grande y para mí linda que Jujuy. El norte argentino es muy especial y tiene una cultura muy hermosa. Es en donde todavía hay un poco de presencia indígena, es decir, de personas nativas de Argentina o de Sudamérica. Es un lugar donde hace mucho mucho calor y el clima es muy seco, un poco desértico. La ciudad de Salta es linda y diferente. Creo que lo que más me gusta de la ciudad de Salta es la plaza principal con la iglesia y todos los restaurantes alrededor de la plaza. No es una ciudad grande, pero se pueden tener muchas experiencias interesantes, comer comida típica del norte como las empanadas salteñas, y es un lugar diferente y lindo. Desde Salta se pueden hacer muchas, muchas excursiones, muchos viajes por el norte, principalmente la provincia de Salta y de Jujuy, en donde se pueden ver valles y montañas muy, muy hermosas. Algunas de las atracciones más conocidas son la Garganta del Diablo, el Cerro de los Siete Colores, pequeños pueblos como Purmamarca y mucho, mucho más. Por eso está en el top número 5. En el número 4 tenemos a la ciudad de Mendoza, que es la capital de la provincia Mendoza. Mendoza está en el lado oeste de Argentina, es decir, muy cerca de Chile. Mendoza es una provincia que tiene parte de los Andes, que son las montañas que dividen a Chile y a Argentina. Esta ciudad es muy, muy linda. Me gustan mucho todas las plazas que tiene. No estoy segura si son cuatro o cinco, pero Mendoza tiene diferentes plazas nombradas en base a un país, es decir, nombradas como un país. Por ejemplo, la Plaza España, la Plaza Italia, todas son diferentes y tienen un estilo típico del país, como se llaman. Por ejemplo, la Plaza de España va a tener una decoración, una arquitectura un poquito española. Además, desde Mendoza se pueden ir a ver muchos viñedos. Un viñedo es un lugar donde se plantan, se cultivan las uvas para hacer vinos. En Mendoza hay muchas bodegas muy, muy importantes, que fabrican vinos de primera calidad, que son súper famosos en Argentina y también en el mundo. Número 3. El número 3 no es una ciudad comparada con Salta o Mendoza porque es más pequeña, pero es un pueblo que se llama San Martín de los Andes. San Martín de los Andes está en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina. Está en la Patagonia y por eso hay muchísimos lagos, montañas, hay animales por todos lados. Realmente la Patagonia Argentina es hermosa. San Martín de los Andes tiene su nombre gracias a la persona que liberó a Argentina. Esta persona, este hombre, se llama José de San Martín y la ciudad se llama San Martín de los Andes. ¿Por qué los Andes? Bueno, los Andes son las montañas que dividen Chile y Argentina y San Martín de los Andes está muy cerca de la frontera. Y además cuando San Martín liberó a Argentina cruzó, es decir, pasó por los Andes. Entonces el nombre San Martín de los Andes tiene que ver, está referido a todo eso. Es un pueblo muy pequeño con muchas casas pequeñas y hermosas, pero lo mejor del pueblo es la bahía. El pueblo está frente a un lago y tiene toda una costa con una costanera, un camino para caminar, y las vistas desde ahí son preciosas. Todo el pueblo es súper tranquilo. El camino para llegar, que es la Ruta 40. Realmente es muy hermoso y por eso está en mi top 3 de lugares que más me gustan en Argentina. Número 2. Bueno, número 2 es nada más y nada menos que Buenos Aires. Obviamente que Buenos Aires tenía que estar en mi top 5 de ciudades o pueblos favoritos en Argentina porque es una ciudad hermosa con millones de cosas para hacer. Creo que vos podés vivir toda tu vida en Buenos Aires y hacer una actividad diferente cada día y vas a tener actividades para toda tu vida. Buenos Aires es hermosa, la cultura, la gente. Hay muchísimas atracciones y muchísimos barrios o vecindarios diferentes. Está La Boca, donde está Caminito, que es el lugar donde llegaban los inmigrantes de Europa. Es un lugar muy colorido con muchos restaurantes. Hay personas bailando tango, que es el baile típico de Argentina. Es hermoso. También está Puerto Madero, que es la parte más moderna de la ciudad. Es muy muy lindo para caminar de noche. Está el río de la plata. Es hermoso. También está Microcentro. Microcentro es la parte más, más, más céntrica de Buenos Aires. A mí no me gusta tanto, pero es un lugar típico, emblemático. Ahí está la City porteña, que es donde están todas las empresas, donde está la Bolsa de Comercio. Ahí también están los monumentos más importantes, como el obelisco y los edificios más importantes, como el Congreso. También la Casa Rosada. Es un lugar muy muy típico. Después hay muchísimos barrios más. En Belgrano está el Barrio Chino. En Palermo hay muchísimos muchísimos parques. Está el Rosedal, un parque donde hay muchos tipos de flores, principalmente rosas. Está el Jardín Japonés. Realmente Buenos Aires es un lugar que nunca terminás de ver. Es una ciudad perdida en Sudamérica que realmente no encaja, tal vez, con el estilo típico de Sudamérica, pero tiene la cultura. Entonces es una mezcla de Europa y Sudamérica y realmente es hermosa. Bueno, ahora sí, llegamos al número uno. ¿Qué lugar es mi favorito acá en Argentina? Bueno, mi ciudad favorita en Argentina es Ushuaia. Ushuaia está en la provincia Tierra del Fuego, que está bien 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 al sur de todo Argentina. Ushuaia además es la ciudad más austral del mundo. Eso quiere decir que es la ciudad más al sur del mundo. Es algo increíble. Ushuaia es hermoso. Tiene toda la costa, que es una bahía. Tiene montañas, tiene lagos. Realmente es preciosa. La ciudad es súper pequeña, pero es un pueblo muy muy típico del sur y las construcciones, las casas son principalmente de chapa como metal ondulado y de diferentes colores. Realmente es súper lindo. También hay una cárcel, una prisión. La cárcel de Ushuaia tiene una historia súper interesante. Era la cárcel de máxima seguridad acá en Argentina. Y ese es un buen tema para hablar en otro video, porque es súper interesante. Realmente Ushuaia es hermoso. Se pueden ver pingüinos y se pueden hacer paseos en barco, en bote, por el canal del Beagle. Se puede ir muy muy al sur. Y también desde Ushuaia hay muchas posibilidades para ir a la Antártida, porque obviamente Ushuaia, al ser la ciudad más al sur del mundo, es la que más cerca está de la Antártida. Obviamente el clima no es el mejor. En invierno hace mucho mucho frío. Pero para mí es hermosa y si vas en verano podés visitarla tranquilamente y disfrutar de un lugar muy diferente pero muy tranquilo y muy lindo. Bueno, esas fueron mis cinco ciudades o pueblos favoritos en mi país Argentina. Espero que les haya gustado este video y que ahora quieran conocer un poquito más mi país. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chau chau! Y no os olvidéis de visitar la web de Dreaming Spanish. Podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de vídeos habéis visto en total. Podréis buscar vídeos de diferentes dialectos con español de España, español de México, de Colombia y podréis ver vídeos de los temas que más os interesen.